Muchas bendiciones, Dios te bendiga, te habla el pastor Pablo Martínez, me gozo de poderte saludar hoy en un nuevo tutorial más para la gloria del Señor, así que hoy vamos a aprender a tocar una nueva alabanza en el nombre de Jesús. Esta alabanza que vamos a aprender hoy es una alabanza muy hermosa, sabrosa de tocar y está titulada me gozaré en tu presencia Jehová. Dice más o menos la letra me gozaré en tu presencia Jehová con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová con todas mis fuerzas gritaré. Es hermosa, así que hoy vamos a aprender a cómo tocar esta hermosa alabanza, me gozaré en tu presencia Jehová. Ya regresamos. Ok, bueno, ya estamos aquí, vamos a entrar rápidamente a saber cómo tocar esta hermosísima alabanza. Gloria al Señor, me gozaré en tu presencia Jehová. Esta alabanza está por la escala de Do Mayor, Do Mayor. Es la escala más fácil de las mayores. La escala de Do Mayor es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Amén. Así que no vas a tener ninguna complicación. Vamos a empezar con la primera estrofa. Ahí voy a colocar la letra para que te guíes. Esta parte dice, me gozaré en tu presencia Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Amén. Esa es la parte y tenemos Mi, La, Sol, tenemos Do, tenemos Re. Esas son las notas que vamos a utilizar allí, la primera estrofa. Vamos a tocarla entonces despacio, suave, para que tú me oigas y puedas seguirme. Amén. Sonaría así. Amén. Esa es la primera parte. Es un poquito rápida, pues es una alabanza bastante de celebración, de gozo. Amén. Esta estrofa repite, pero la última línea, la tercera línea cambia dos notas. Ahí cambian dos notas. Ahí la que estamos viendo. Esta, repito otra vez, donde dice, la primera parte, dice, me gozaré en tu presencia Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. G, repito otra vez, pero cambia. Me gozaré en tu presencia Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Baja un poco para entrar entonces al coro. Amén. Entonces vamos a repetir, a hacer la segunda estrofa donde baja para entrar al coro. Allí en la tercera línea ya no está el G, sino que en la tercera línea, pues cambian dos notas. Vamos a hacerla entonces para que me entiendas lo que te estoy explicando. Diría así. Es casi igual, pero cambian en la tercera línea. Amén. Con todas mis fuerzas gritaré. Y ahora viene el coro. Viene el coro que dice. Ante ti con gozo, cantaré con alegre danza. Celebraré, cantaré y me gozaré. Ese es el coro. Ya tú lo puedes repetir las veces que quieras. Y la última línea para terminar dice. Me gozaré. Pero ya eso lo haremos después que hagamos esta parte. Amén. Entonces vamos con esta estrofa del coro. Despacio para que tú me puedas seguir. me gozaré. Amén. Entonces sería el coro. Ya la parte final nos dice. Me gozaré. Ahí tenemos esa línea. Sería mi, fa, sol y la. Mi, fa, sol y la. Diría así. Me gozaré. Amén. Esa sería toda la alabanza muy fácil de tocar porque es una escala muy fácil, la escala de do mayor. Yo voy a tocarla toda para que tú veas cómo suena y voy a tocarla despacio para que tú me puedas seguir la canción completa. Diría así. Música Amén Me gozaré Gloria al Señor Esta es esa hermosa alabanza Me gozaré en tu presencia Jehová Así que práctica, dale, dale duro Para que puedas alabar y exaltar al Señor Y gozarte en su presencia Ya sabes, si quieres estar siempre actualizado Y que te lleguen siempre los avisos, las notificaciones Youtube, te recuerde de que Pablo Sack subió un nuevo tutorial Suscríbete, suscríbete a mi canal Dale a la campanita, dale like al video Y compártelo con alguien Para que también esa persona sea bendecida Así como tú lo has sido Y pues también pueda alabar y exaltar al Señor Aprendiendo con estos cantos en mi canal de Youtube Ahí en la parte de abajo Hay un botón Que está descrito con la palabra unirse Ese botón, cuando tú le das click a ese botón Te va a desplegar tres ventanas Son tres niveles En los que yo estoy ofreciendo algunos beneficios Para las personas que se hagan miembros de mi canal Paguen una membresía y se hagan miembros Y van a ser acreedores a estos beneficios Que yo les estoy ofreciendo En el nivel Saxo Plata Nivel Saxo Oro Y nivel Saxo Diamante Hay unos beneficios para todos aquellos Que quieran ser miembro de mi canal Además también hay una sección de videos Que son exclusivamente Para los que se unan Y sean miembros Esa sección se llama videos para miembros de mi canal Solo ellos la pueden ver Porque están pagando una membresía Son videos exclusivos Son lecciones, enseñanzas Que vamos a estar subiendo cada semana Solo para los miembros Porque ellos pagan una membresía Estos son los nombres de las personas Que ya se han hecho miembros de mi canal Y están pagando una membresía Y pues claro, están recibiendo algunos beneficios De ser miembros de tutoriales Pablo Saxo Si también quieres ser miembro Dale al botón unirse Y escoge uno de esos tres niveles Y apenas los escojas Tu nivel de miembro Escríbeme ese Whatsapp Que está ahí en la pantalla Apenas lo hagas ¿Para qué? Para entregarte los beneficios Los beneficios Del nivel en el que te has hecho miembro Los que todavía no lo han recibido Que ya se han hecho miembro Por favor escríbeme Marca el signo más Si no marcas el signo más No me vas a poder registrar Entre tus contactos de Whatsapp Porque los beneficios Te los mando a tu Whatsapp Escribe el signo más El código 57 Y el número celular Que hay allí 314-723-0493 Y me escribe Si me dices Pastor o Pablo Saxo Soy miembro de su canal En el nivel tal Y yo inmediatamente Te mando los beneficios A los cuales te hiciste bien Amén Si quieres mucho más material También puedes visitar Mi página en Facebook Y darle seguirme Para que también te lleguen Las notificaciones De que Pablo Saxo Ha compartido Un nuevo material En Facebook Ahí aparezco como Tutoriales Pablo Saxo En Facebook Amén Si quieres que Te saquemos Alabanzas O adoraciones De las que te gustan Escríbenos a ese Whatsapp Y por una pequeña ofrenda Lo estaremos Haciendo para la gloria Del Señor Si quieres bendecir También nuestro canal Con una donación Ahí está Toda la información De como puedes Hacerlo Por Paypal Por Western Junior Por MoneyGram Ahí está Toda la información De como enviar Tu donación Y ayudarnos así A seguir subiendo más Y grabando más Tutoriales Para la gloria del Señor Amén Así que no es más Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Que no aceptes Que nadie te diga Que no puede Porque todo lo puede Es en Cristo Que te fortalece Así que hasta la próxima Hasta otro nuevo tutorial Muchas bendiciones Dios te guarde Gracias por ver el video